Compituenos, ¿qué es esto de que el 90% de los que me ven no están suscritos? Compañeros, el otro día decido entrar a ver las estadísticas y me quedo flipando. Compañeros, que el botón es gratis, el botón es gratis. Bienvenidos a un nuevo vídeo, compañeros. Bienvenido a un día de filtraciones brutales. De hecho, creo que voy a tener que hacer dos vídeos diferentes porque hay novedades tanto de la nueva mecánica como de los starters y muchísima información extra como Pokémon nuevos que aparecen, que no aparecen. Bueno, es una locura, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar en teoría de la nueva mecánica. A ver si con esto hacemos un vídeo guapo y os hago otro justo después sobre todo el resto de información. Así que, hermanos, son leaks. Si no os queréis spoilear, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y los que no, vamos a darle caña. Bueno, pues vamos con esta nueva mecánica que es la que tenéis ahora mismo en pantalla y de la cual ya empezamos a hablar en el vídeo anterior. Os lo dejo por aquí porque es importantísimo ya que ahí comenzamos toda esta oleada de leaks. Tenéis gran parte ahí y más en este vídeo. Vamos a seguir hablando de esta mecánica que se llama cristalización. Importante el nombre porque, de hecho, tiene aspecto de cristal el Pokémon después de utilizarla. Y es una mecánica que tiene que ver con los tipos de los Pokémon. Pero, ojo, no cambia el tipo del Pokémon. Ahora lo vais a entender. Tengo aquí un textito que lo explica más o menos, pero vamos a ir repasándolo por encima. Básicamente se activa durante el combate utilizando una bola, una esfera, que tú puedes lanzar o utilizar en tu Pokémon. Te la da Mencía. Ya sabéis que Mencía es la rival que ya se ha anunciado en el tráiler, la que es así como más waifu. Y, ojo, no es una Pokéball, ¿vale? Aunque ponga bola, no es una Pokéball. Y esta bola potencia un tipo en concreto. El que tú quieras a tu Pokémon, ¿de acuerdo? Eso sí que está confirmado. Puede ser el tipo que tú quieras. Tanto uno por el que ya tenga Stab, como otro por el que no tenga Stab. De manera que, pues, conseguirías que tuviera algo así como Stab en un tipo que no es el suyo, ¿no? Es algo así. Luego podemos cambiar a qué tipo se afecta esa bola antes del combate. Eso está confirmado. Digamos que antes de entrar a un combate, yo tengo mi esfera y puedo decidir qué potencia. El tipo eléctrico, el fuego o el planta. Yo qué sé. Y entro al combate y solo puedo usarla en esos tipos, ¿vale? Debe estar limitado. No está confirmado que sea limitado, pero se espera que sí. Porque no tendría sentido tener un menú de selección de tipos de 18 opciones, ¿vale? Algo así debe haber. Y, de hecho, debe haber algo que le diga al rival qué posibles tipos puedes potenciar, ¿vale? Algo de información tiene que haber ahí. No se sabe qué. Eso está muy en el aire y en una nebulosa. Hay algunos Pokémon que pueden cambiar de forma al usar esta mecánica. Algo parecido a lo que ocurre con los Gigamax, que solo hay algunos que al usar Gigamax cambian. Y parece ser que solo con tipos específicos, como por ejemplo en esta imagen. ¿Sabéis qué Pokémon se cree que es este? Se cree que es Lilip, porque tiene los mismos ojos que Lilip. La misma gama cromática, la misma cara. Se cree que es Lilip cuando se utiliza la cristalización de tipo veneno. Esto es una fumada muy loca, pero parece ser que es así. No sé si funciona con cualquier tipo. Creo que es con un tipo en concreto en el que se cambia de forma. Es una barbaridad, pero una barbaridad muy loca, compañeros. La verdad es que a mí me sorprende esta mecánica en Pokémon, pero es interesante. La mecánica, una vez activada esa cristalización, te dura hasta que lo devuelves a tu propia Pokéball. Es decir, mientras lo tengas en combate, supongo como la Mega Evolución. Pues ese boost lo tienes en teoría y esa forma cristalizada. Pero si lo devuelves a la Pokéball, se acabó. ¿De acuerdo? Como bien dijo Q, por eso dijo que era parecido a las Megas. Probablemente también haya algún cambio de stats. Esto no está confirmado en nada por el estilo. Es una suposición en base a que, bueno, pues que es como Q dijo que era algo así, como una interpretación de la Mega Evolución. Pues parece ser que a lo mejor podrían cambiar stats o algo así. La forma, desde luego, dicen que sí que cambia. Es una locura. Algunos movimientos como rugido, remolino, cola dragón, posiblemente ganen popularidad en el competitivo, ya que son movimientos que te rompen esta mecánica. Ya sabéis que en el momento en el que vuelva la Pokéball se acabó. Por tanto, es posible que las Predix con este tipo de ataques se vuelvan algo habitual en el competitivo. Y luego, esto viene de otra filtración de hace mucho tiempo, de hace un mes o algo así, que dice que hay unos Pokémon... O sea, es una filtración de hace un mes que habla exactamente de la mecánica de esta manera. Por tanto, estamos flipando porque hace un mes ya se nos dijo cómo era la mecánica. Es una barbaridad. Y esta filtración, que no es la China actual, dice que Camerut, al utilizar el tipo Hada, cambia de forma, concretamente. Y Rápidas, al utilizar el tipo Eléctrico. Y yo aquí he añadido el Lilip con el tipo Veneno por esta imagen. O sea, esto es una suposición mía. La he metido yo de gratis aquí, el Lilip, posiblemente. Pero Rápidas y Camerut, esta filtración decía que cambiaban el aspecto con estos tipos. A mí me peta la cabeza que de verdad esto sea así, porque puede ser una locura, pero una locura que no tenga ni sentido, compañeros, la verdad. O sea, yo no sé qué opináis, pero a mí me parece una verdadera locura. Pues nada, hasta aquí la nueva información de la nueva mecánica. Ahora haré otro vídeo donde incluiré toda la información de los starters y de todo lo que ha salido de la historia. Una locura de información. Y pues nada, espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!